La policía de 33 allanó una vivienda y detuvo a un hombre que se dedicaba a proveer drogas a diversas bocas del departamento. Durante la inspección, se incautó 2 kilos con 661 gramos de marihuana, 164 gramos de cocaína, 51 municiones correspondientes a un arma de guerra, 28 municiones calibre 9 milímetros, 7 cartuchos calibre 12 milímetros, un cargador de pistola Glock y una balanza de precisión. El detenido fue condenado por un delito de almacenamiento de sustancias estupefacientes prohibidas y un delito de tráfico interno de municiones a la pena de dos años y cuatro meses de prisión efectiva.